En vivo y en directo ya nos trasladamos hasta la celebración de los 50 años de Última Hora, una noche esperada, una noche de gala. Iván Páez está allí ya para brindarnos el reporte completo de lo que se está viviendo, haciéndoles llegar ya, por supuesto, a los colegas del diario Última Hora, a todo el plantel maravilloso de Última Hora, las felicidades por este medio siglo que están cumpliendo, Iván. 50 años de verdad, María Teresa, audiencia, lo hemos celebrado durante todo el año, esta noche en particular y también en los próximos días porque el aniversario se cumple este domingo y de hecho se preparan muchas novedades para los lectores del diario Última Hora que cumple este medio siglo. Estamos con el director Miguel Ángel Riera en esta noche tan emocionante de reencuentro de amigos en donde 50 figuras van a ser también condecoradas recordando estos 50 años de historia de Uache. Así mismo, así mismo. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir. En realidad emocionados por todo lo que se está viviendo acá, por la experiencia en sí y por la cantidad de gente amiga que está compartiendo con nosotros. Realmente muy emocionados todos. Y sí, definitivamente tenemos una cantidad de actividades partiendo hoy oficialmente con esta que es una fiesta y una fiesta protocolar y experiencia. Un poco las dos cosas juntas como para que la experiencia de la gente, de toda la gente que viene con nosotros acá a compartir sea un poco diferente y obviamente esperemos que sea maravillosa para todos ellos. Bueno, empezamos hoy con esto. Tenemos el sábado, tenemos con el diario. Va a salir una revista de casi 200 páginas, un poco de la historia del diario, conceptualizada dentro de un poco de la historia nacional. La revista ha quedado muy interesante. Yo creo que a la gente le va a gustar. El domingo tenemos otro material también dentro del diario, material impreso. Y el lunes terminamos con nuestros archivadores y carillitas que también tenemos que hacer un reconocimiento a ellos porque al final de cuentas son nuestros principales aliados en la calle. De hecho, estuvimos viendo por aquí. Algunos de ellos tienen también un lugar especial en esta noche. 50 años de historia. En algún momento, la verdad, intentó ser tapada por la dictadura, pero ha regresado a última hora y hasta hoy sigue acompañando diariamente a todos los lectores. Sí, en realidad en la historia de última hora, obviamente no me tocó vivirla, pero hubo un periodo en donde también fuimos cerrados, creo que fue por 30 días, por esa época, por la lectura de ese entonces, ¿verdad? Y hoy sí, efectivamente, uno de los eventos principales que vamos a tener es un reconocimiento, una especie de galardón a 50 personas que van a representar, ya sea empresarios, ya sea gente de la cultura, ya sea gente de las fuerzas vivas. O sea, un reconocimiento un poco porque son gente que entendemos han aportado o representan a instituciones o empresas que han aportado un poco a lo que hace el país, obviamente para el mejor país. En su persona, director, nuestras felicitaciones por parte de todo el equipo de Telefuturo a el gran equipo humano de última hora y que sean 50 años más. Y yo muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, de hecho, somos familia, así que estamos juntos y que compartan con nosotros y nos apoyen en todo esto, sigue siendo algo que obviamente emociona. Muchas gracias, señor Miguel Ángel Riera. Estamos entonces siendo parte de esta gran fiesta en la que la ciudadanía, los lectores también podrán ser en los próximos días. Ustedes ya escuchaban estas ediciones especiales que van a tener hasta el día domingo 8 de octubre, cuando se cumple ese aniversario de la primera tira del diario Última Hora hace 50 años. Teresani. Muchas gracias, Iván. Y reiteramos nuestros saludos, nuestras felicitaciones al maravilloso equipo de Última Hora. Gracias.